Amigos del mundo, ¿cómo están? Prosperidad y salud en este día, esta tarde o esta noche. Los saluda como siempre su amigo Miguel Cernau y gracias por conectar con nuestro canal Un Nuevo Amanecer, Transformando Vidas. Ya saben, meditaciones, motivaciones y reflexiones espirituales para que podamos sembrar semillas de una nueva conciencia y una nueva humanidad en luz. Suscríbete al canal haciendo clic en la campana, pero no olvides también hacer clic en las notificaciones, así te llegarán los avisos de nuestros estrenos. A pesar de que ya hemos emitido varios procedimientos sanadores basados en la terapia milenaria del Ho'oponopono, muchos de ustedes me han solicitado realizar un ejercicio terapéutico o meditativo enfocado a mejorar el estado de salud y en general para que nos sintamos mucho mejor frente a los hechos de la vida cotidiana. Aunque el proceso dura más de una hora, he preferido desarrollar dos bloques de 15 minutos. Recuerden que los decretos, lo siento, perdóname, gracias, te amo, son sólo una parte del proceso. Más allá de estas declaraciones de alta vibración, debes entrar en un estado de calma interior, acallar tanto ruido mental y tratar de respirar conscientemente. Recuerda que al igual que otros procesos terapéuticos, de lo que se trata aquí es de potenciar una emoción positiva como el amor o la alegría e imaginar que la sanación está ocurriendo en tiempo real, es decir, aquí y ahora, no en pasado ni en futuro. Se trata de tomar conciencia que somos responsables de las emociones que experimentamos frente a las situaciones difíciles que vivimos y pedir perdón cuando algo no vaya bien, por ejemplo, cuando existan tensiones en nuestras relaciones interpersonales. A través de la confesión y la disculpa a uno mismo, se limpian las memorias insanas y los desequilibrios y se obtiene una sensación de liberación de las preocupaciones. Tres actitudes para desarrollar correctamente el Ho'oponopono cuando tú o alguien cercano ha adquirido una enfermedad o desequilibrio. Primera, conectar con la frecuencia del amor. Segundo, visualizar el hecho cumplido. Y tercero, confiar sin apegarte a las expectativas de los resultados finales. El Ho'oponopono para la salud funciona porque funciona. Vamos entonces con el segundo segmento del proceso. Porque tiene derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Te recuerdo que el Ho'oponopono es una técnica meditativa cuyo propósito fundamental es sanar con amor. Que aceptemos nuestra responsabilidad en las cosas que nos rodean y que mejoremos nuestra compasión y nuestra capacidad de amar. En este reencuentro consciente amoroso, no solo es para los demás, sino para nosotros mismos. De hecho, antes de practicarlo pensando en el otro o en la situación externa que deseamos resolver, debemos comenzar por nosotros mismos. Ho'oponopono significa corregir un error o hacer lo correcto. Por ello, su técnica pretende que aceptemos nuestra responsabilidad en las cosas que nos rodean, para después transformar las cosas negativas en circunstancias constructivas que nos permitan alcanzar el equilibrio. La técnica de meditación Ho'oponopono puede ser en principio un tanto difícil de entender y aplicar desde la razón. Por eso aquí se trata más de sentir desde el corazón. Y una de sus máximas, te repito, consiste en enseñarnos que cada uno de nosotros es responsable de lo que pueda pasar. En otras palabras, pretende que dejemos esa mala costumbre de culpar a otros de lo que nos sucede y asumamos el papel que tenemos en las circunstancias que atravesamos. Ahora bien, tampoco pretende que nos culpemos a nosotros mismos. Su objetivo es ayudar a limpiar todas esas emociones negativas que nos surgen respecto a las situaciones difíciles de la vida. Para ser más concretos, el Ho'oponopono consiste en aplicar el perdón en todas aquellas circunstancias que nos generan desequilibrios emocionales y mentales. Hay que aprender a perdonarnos para sanar el alma y para perdonar a los demás. Con esto, se aclaran los pensamientos, se equilibran cuerpo y mente y da pie a cambios importantes en nuestra vida. Hay que aprender a perdonarnos para sanar el alma y para perdonar a los demás. Con esto, se aclaran los pensamientos, se equilibran cuerpo y mente y da pie a cambios importantes en nuestra vida. Si quieres saber cómo será tu día mañana, toma conciencia de cómo fueron tus pensamientos hoy. La energía de hoy tendrá repercusiones sobre tu energía de mañana. Por ello, tener este tipo de meditación antes de dormir, no sólo te facilitará el sueño, sino que prepara tus cuerpos físico, energético y mental para el día de mañana. Toma agua, ambienta tu habitación. Luz muy tenue, o si deseas apágala totalmente. Cierra tus ojos plácidamente, y trata de relajar tu cuerpo lo más que puedas, desde tus extremidades inferiores hasta las superiores. Relájate y suéltate. Relájate y suéltate. Relájate y suéltate. Relájate y suéltate. Relájate y suéltate, relájate y suéltate. Relájate y suéltate, relájate y suéltate. Suelta el control, ve soltando el control. Poco a poco vas entrando en un estado de paz, armonía, calma y amor profundo. Suelta el control. Ve soltando el control. Ve encontrando tu propio ritmo y repite desde lo más profundo de tu ser. Borro todas las memorias del pasado y las experiencias de hoy y de ayer que me producen enfermedad. Borro todas las memorias del pasado. Borro todas las memorias del pasado. Y las experiencias de hoy y de ayer que me producen enfermedad. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdóname. Perdóname. Gracias. Te amo. Te amo. Ya estás encontrando tu propio ritmo. Perdóname. Perdóname. Y sigamos en este ambiente de paz, armonía y amor sentido. Y repite desde lo más profundo de tu ser. Dios de amor. Universo divino. Limpia en mí todo lo que está contribuyendo a que aparezca este desequilibrio o enfermedad. Dios de amor. Universo divino. Lo siento. Limpia en mí todo lo que está contribuyendo a que aparezca este desequilibrio o enfermedad. Lo siento. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Te amo. Dios de amor. Dios de amor. Dios de amor. Dios de amor. Universo divino. Universo divino. Limpia en mí todo lo que está contribuyendo a que aparezca este desequilibrio o enfermedad. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Dios de amor, universo divino, limpia en mí, todo lo que está contribuyendo, a que aparezca este desequilibrio o enfermedad. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Dios de amor, universo divino, limpia en mí, todo lo que está contribuyendo, a que aparezca este desequilibrio o enfermedad. Lo siento, perdóname, gracias. Gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias. Gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias. Gracias, te amo. ¿Cómo viviste esta experiencia? Podrías escribirlo en los comentarios. La anterior sesión es sólo un ejemplo de nuestro método bioreprogramación consciente, un proceso holístico que incluye e integra lo físico, lo mental y lo espiritual. Si te interesa, te podemos apoyar desarrollando sesiones o terapias personalizadas, focalizadas. Por otro lado, si te nace apoyar nuestro canal y el proyecto Fundación Un Nuevo Amanecer, haz clic en el Supergracias donde aparece un corazoncito, o escribe al correo de siempre miguelsegnawicomunicaciones.com Un abrazo fuerte y hasta nuestro próximo amanecer. Un abrazo fuerte y hasta nuestro próximo amanecer. Un abrazo fuerte y hasta nuestro próximo amanecer.